Hola amigos de EnchalboTV, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me encuentro bien, me encuentro feliz y en esta ocasión con un invitado especial, un jugador de Liga Deportiva Universitaria, Luis Arce. Luis, bienvenido, gracias por aceptar la invitación a mi canal. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes por permitir una nueva entrevista, ¿no? Donde hablaremos de lo que únicamente nos gusta, ¿no? Fútbol. Y bueno, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo te has encontrado en esta cuarentena? ¿Cómo has estado entrenando? ¿Cómo fue la sensación después de el parón del fútbol volver a llegar a una final con Liga? No, creo que todos pasamos momentos muy difíciles, ¿no? Creo que un año para el olvido, creo que la pandemia nos pegó muy duro a todos, ¿no? En lo futbolístico creo que siempre estuvimos trabajando, todos los días nos conectábamos vía son y la verdad que trabajábamos porque sabíamos que se vienen cosas muy importantes, ¿no? Recuerdo que el profe un día dijo que no hay que bajar los brazos, que no hay que dejar las cosas de ahí, que hay que seguir y así fue, ¿no? Día a día nos conectábamos en la mañana y hacíamos los entrenamientos, ¿no? Te digo, la verdad eran un poco fuertes porque obviamente tú sabes que la casa no tienes todas las herramientas necesarias, pero uno se las ingeniaba por ahí y se trabajaba, ¿no? Pero creo que eso ayudó bastante para que cuando se dio el reinicio del campeonato hagamos las cosas de la mejor manera, ¿no? Y como te digo, el tiempo dio el fruto, ¿no? Y ahora se ganó la primera etapa que era lo más importante. Y bueno, la camiseta ahorita que me fijo que tienes atrás tuyo es la que usaste en la Supercopa Ecuador. Ya por esto del parón y todo eso la gente comenzó a pensar que Liga iba a ser el único campeón ecuatoriano en el 2020 porque tal vez no volvía al fútbol y ese tema. ¿Qué opinas tú acerca de eso? ¿Creíste que se iba a ser la única Copa ecuatoriana en el 2020 o si creíste que el fútbol iba a regresar? Bueno, creo que como te digo, lamentablemente un año para el olvido, pero tú sabes que el fútbol no se puede parar. Creo que al inicio de año cuando llegamos a Liga, creo que supimos a dónde llegar, ¿no? Creo que Liga es una institución muy grande donde solo llegan los campeones, ¿no? Porque si tú llegas a un equipo grande es para ser campeón. Se me dio la oportunidad de llegar hasta la institución y se me da el primer campeonato en el 2020, ¿no? Que es la la Supercopa Ecuador. Pero como tú dices, ¿no? Creo que Liga es un equipo muy grande que siempre va a estar peleando ahí. Creo que no es la única Copa, creo que va a pelear por la Liga Pro y también por la Copa Libertadores, ¿no? Listo, sí, en verdad es muy bien y bueno, todo el anhelo de la hinchada y es verdad que Liga es un equipo demasiado exigente que lo que juega quiere ganar. Y bueno, vamos a comenzar con unas preguntas porque esta entrevista es más para que la gente, el hincha de Liga conozca a Luis Arce. ¿Por qué el apodo Nani? Bueno, te cuento que cuando hice inferiores, recuerdo que llegué a Club Deportivo Espolis donde tuve el profesor, recuerdo, era Faustito Carreras si no me equivoco. Y me acuerdo que yo era, no era cinco, yo era volante por fuera. Y un día eso, recuerdo un partido que era Nacional, Nacional Lespolis, ¿no? Allá en la escuela de policía, la sub-16. Y el profe me dice, Nani, ¿vas de entrar? Entonces, desde ese partido quedé bautizado como Nani porque aparte jugaba, tenía las características de él, ¿no? Jugaba de volante por fuera, no, por derecho. ¿Y nunca, nunca supiste por qué se le salió a decir así, Nani, entras? ¿Nunca supiste por qué? Eso te digo, creo que por el juego, por el juego que Nani tenía cuando estaba en el Manchester. En ese entonces, el profe yo, me acuerdo que era el 2008, 2008 yo llegué y me dice, tienes, ¿te pareces a Nani? Me dice, ¿te pareces a Nani y te vamos a apodar Naniarse? Entonces, ya desde ese entonces quedó mi sobrenombre así, ¿no? Para los que me conocen. ¿Y el club que te formaste fue Espoli o hubieron clubes anteriores a Espoli que te hicieron llegar allá? ¿Y cómo fue tu debut en el fútbol profesional? Sí, sí, hice inferiores en Espoli, ese fue el club donde me permitió jugar inferiores, ¿no? Y ahí fui donde, fue donde crecí, ¿no? Futbolísticamente. Ahí sí, sí tuve pasos por equipos, ¿no? Por equipos muy importantes, ¿no? Como se dice, uno en la carrera siempre anhela jugar en muchos equipos, ¿no? A mí se me dio la oportunidad de jugar en Aucas, en el Quito, en el Real Sociedad, en la UTE, en el Nacional y en el Clan, ¿no? Y te digo que de todos los equipos te queda una bonita experiencia porque de todos los equipos tú tú aprendes algo, ¿no? Para mejorar para tu futuro. Te cuento que mi debut se me da el año 2019, ¿no? En Guayaquil con el Barcelona. Te cuento que fue mi primer partido en primera categoría, ¿no? Y en un estadio que uno a veces ni se imagina jugar, ¿no? Con mucha gente, con un equipo donde es querido de todo el país, ¿no? Pero te digo la verdad, entro un poco nervioso, ¿no? Porque tú sabes que es el primer partido, no sabes cómo te va a ir, no sabes cómo vas a hacer las cosas, ¿no? Pero creo que hice las cosas de la mejor manera, ¿no? Y se me dio. Y como te digo, lo más bonito es que debutar contra un equipo grande como Barcelona, ¿no? ¿Y qué se te vino a la cabeza el momento del debut? Ya sabemos que contra Barcelona, uno de los más grandes de Ecuador, un estadio así tan imponente y un partido tan importante como era Nacional Barcelona, así debutaste, ¿no es cierto? Con Nacional. Sí, con Nacional. Ese es un partido también importante, el fútbol ecuatoriano. ¿Qué se te vino a la cabeza esa responsabilidad que tenías al entrar? Sí, sí, te cuento que cuando fui convocado dije chévere, ¿no? Porque uno siempre espera estar entre los 18, entre los 23, ahora que son, ¿no? Para poder tener minutos, ¿no? Entonces, fue un partido muy fuerte, muy duro, te digo la verdad, desde el primer inicio minuto de juego. Entonces, recuerdo que el profe a los 75 minutos me llamó, me dijo, Luis, esta es tu oportunidad, vas a debutar, me acuerdo del profe Marcelo Zuleta. Entonces, entré yo y salió Eddie Corozo, me acuerdo, era el 5 también. Te cuento que entré con muchas ganas, con mucha énfasis, porque tú sabes que lo más bonito es entrar y correr tras una pelota, ¿no? Tratar de hacer las cosas de la mejor manera para el bien del equipo, ¿no? Y creo que hice las cosas bien y después a partidos seguidos fui cogiendo ritmo y supe ganarme la titularidad, ¿no? Y terminé un año muy excelente, ¿no? Creo el 2019. Y bueno, hablando así de equipos grandes, todo lo que es el fútbol ecuatoriano, ¿cuál es el ídolo ecuatoriano de Luis? El ídolo del fútbol ecuatoriano. Equipos. Jugador. Ah, no, como siempre digo yo, desde chiquito siempre fui hincha de liga. Siempre quise jugar en este, en esta gran institución, ¿no? Y siempre me gustaba cómo jugaba el Mago Salas, ¿no? Siempre fui ídolo de él, ¿no? Entonces me quedo con él. Y en estos, en este año que tuviste la oportunidad de jugar con liga, me imagino que se habría sentido muy, muy bonito que el Mago Salas igual esté ahí entre el cuerpo técnico. ¿Qué te deja de esa vivencia de entrenar con tu ídolo? Yo creo que con Mago, como te digo, siempre he sido seguidor de él, hincha. Siempre me ha gustado cómo juega, porque aparte que era, que es pequeño, siempre, siempre tenía eso de encarar, de, de, como se dice, de jugar con huevos. Y me gustaba, me gustaba, la verdad. Y te digo la verdad, a Mago le vengo a conocer jugando el fútbol siete. Entonces ahí nos hicimos de amigos, ya habíamos conversado y me daba consejos, me decía que, que aproveche, que si se me da una oportunidad que, que no le aproveche. Y así fue, ¿no? Cuando se me daba el traspaso de llegar a liga, recuerdo que, que el Mago le dice a mi hermano, a mí, que a yo presionarse, le dice, puta, ma, otro man, otro más del sur, le dice. Y yo le quedo, viene y nos reímos así. Le digo, ya ve, después de la Carolina, ahora a Pomaz, y le digo así, jodiendo y riendo. Ahí, nada, me dio la bienvenida. Fue pasando el tiempo y siempre, hasta hoy que ya se fue, siempre me dijo que, que entrene, que trabaje, que algún rato se da la oportunidad. Tú sabes que el jugador, lo que más anhela es jugar, jugar y jugar, ¿no? Entonces, te cuento que se fue, se fue bien, bien, como te digo, en mi caso yo le tengo al Mago como, como más que mi amigo, le tengo como un profe, porque cuando llegué me, me inculcó muchas cosas, ¿no? Porque tú sabes que el, el fútbol no es, no es para siempre, ¿no? El fútbol se acaba, entonces fue lo, lo más bonito que me, me queda de la experiencia del Mago, ¿no? Y así por curiosidad, ¿puedo saber en dónde lo conociste al Mago? O sea, yo sabemos que fue al Fútbol 7, pero en algún campeonato, al Fútbol 7, en algún amistoso, se encontraron en alguna cancha, ¿cómo fue eso? Sí, sí, te cuento que hubo un campeonato, me acuerdo el circuito, circuito pichincha era, Fútbol 7, que fue, en ese entonces fue en el, en la, ¿cómo es? Fue en el, en la Quito Norte, me acuerdo, la Quito Norte, entonces, me acuerdo que el Mago tenía un, ¿una Copa América o algo así? No, no, en la Copa América ya no, ya nos conocíamos, a la Copa América, ajá, te cuento que fue ese campeonato y ahí nos hicimos grandes amigos. Y tú llegaste a jugar esa Copa América de Fútbol 7 en la que Ecuador salió campeón. Te cuento que ya no pude porque ya estaba en Nacional y ya no me dejaron, pero yo sí estaba convocado. Pero cuando ya, ya se me dio la oportunidad de llegar a Nacional, tú sabes que ya te dedicas al Fútbol 7 o te dedicas al Fútbol 11, entonces, yo dije, yo me, yo dije, no, pues ya para jugar al Fútbol 11, ya he jugado, he quedado campeón, y gracias a eso he conocido algunos países, ahora me toca ir por otro, ¿no? Por lo grande, exactamente, entonces me dediqué al Fútbol 11, ¿no? Y bueno Luis, para ti, ¿cuál es el mejor jugador histórico de la Liga Pro? De histórico. De toda la historia, desde el principio hasta hoy. Son muchísimos, pero me voy a quedarme con, con, con el Ram Verbera me voy a quedar. ¿El defensa de Liga? El 5. Él influyó algo en tu fútbol, en tu pasión por ser clubista, en tu manera de juego, algo. Sí, sí, creo que igual a Ram Verber, creo que le, le sigo desde cuando jugaba con el Mago. Me gusta mucho, me gustaba mucho cómo se posicionaba, era muy entrador, jugaba un toque, entonces tú te imaginas jugar así, ¿no? Y, y en un futuro tratar de hacer la mejor, la cosa de la mejor manera para, para el bien tuyo, ¿no? Para lo que te gusta, como te digo, tu profesión es, es el fútbol y tienes que, que enfocarte en, en la posición que juegas y tienes que seguir a, a grandes jugadores, ¿no? Y decir, sí, mañana voy a ser igual o, o más que él, ¿no? Y, y eso. Y bueno, ahora que nos metimos en el contexto del Mago, de Ram Verbera, jugadores que fueron, eh, parte de la plantilla del dos mil ocho que quedó campeón en el Libertadores, y tú como hincha de Liga, ¿qué sentiste ese día? ¿Qué recuerdas ese día? ¿Qué, qué sentiste? Te cuento que yo ese, el partido de, de ida, que fue aquí, que el, que ganó Liga 4-2 a Fluminense, te cuento que yo estuve en el estadio, en la final de ida. Y la verdad, te, te cuento que fue una experiencia muy bonita, porque, te cuento que fue, estaba el estadio full lleno, y comenzaron los, los goles, los festivales de goles, y, y era el uno, era el dos, era el tres, era el cuatro, y tú como hincha, alientas, ¿no? Alientas, porque esa es la pasión, eh, morir, morir de pie por, por tu equipo, o sea, en este caso, por, por Liga, ¿no? Entonces, cuando se da esa linda experiencia, eh, te cuento que la final, ya, cuando fue allá, lo vi con mi papá, lo vi con, con mi familia, y te cuento que, que estábamos muy felices, porque sabíamos que, que Liga se merecía, se merecía porque hizo un, un buen año, hizo una buena campaña, y entonces, tenía muy grandes jugadores, y, o sea, ¿era ese año, o no era? Entonces, se dio, se dio, ¿no? Y, y chévere por todos los, los que están en su momento, ¿no? En Liga, hicieron quedar bien al, al país, y, desde ese entonces, a Liga, hoy, todo el mundo lo respeta, ¿no? Dentro y fuera de, del Ecuador, y, y, es bonito, es bonito, eh, sentir eso, ahora que yo estoy en Liga, ¿no? Que te respeten, que te valoren, entonces, que te hagan sentir bien, dentro y fuera de la cancha, ¿no? Entonces, la verdad que, un equipo donde, donde aprendes muchas cosas, y, nada, o sea, feliz, feliz por eso. Claro, porque un equipo que ha sido cuatro veces campeón internacional, y una vez segundo en, en el mundo, no puede entrar cualquier jugador, ¿verdad? Así es, es. Ahora, ¿tú crees que Liga llegue a ganar la Libertadores de este año? Y si no, ¿qué es lo máximo, la máxima distancia que alcance? Te digo la verdad que, como un jugador, y como, como paso ahí, el día a día, vivo el día a día con Liga, con los compañeros, te digo que, la verdad, hay, hay un equipo muy, muy unido, muy fuerte, te digo la verdad, en todas las líneas, tiene para pelear, la verdad, como, como jugador ahora que soy, te digo que, que está, está por verse, porque, hay, hay equipos que también son fuertes, tú sabes que, que ya se vienen los, los octavos de final, que es, y de vuelta, y es la finish, tú sabes que, si no ganas, el de local, si no te hace suerte, es imposible que vayas de visita y, y clasifiques. Pero, perdón, aquí, entonces, como jugador, ¿qué hablo que eres? No sé si tú seas muy, como decir, creyente de las maldiciones del fútbol, así. No, no, te cuento que no, no, no creo en eso, porque, como te digo, el fútbol se vive, no, se, se vive semana a semana, bueno, ahora estamos jugando cada dos, tres días, se vive, es, es un momento, no, 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 no son creencias, o sea, porque, son 90 minutos, y, tú sabes que, en los 90 minutos, sale el ganador, el perdedor, o, o los dos que empataron, y todo, no, 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 no creo ni yo en eso. Claro, o sea, sí, sí, te entiendo, pero me metí en este punto, porque hay una maldición de la Copa Libertadores, que yo, por ejemplo, estoy muy ilusionado, que, todo indica que Liga quede campeón este año, porque, la primera maldición es que, el campeón de la Sudamericana del año anterior, predice la nacionalidad al campeón del año siguiente, desde el 2012 va pasando eso, el campeón de la Sudamericana del 2019 fue Independiente del Valle, entonces, si se sigue la maldición, tendría que darse que el campeón 2020 sería un ecuatoriano, pero, en cambio, la segunda es que, el campeón de la Copa Libertadores, nunca ha salido del grupo A, en el cual están Independiente y Barcelona, entonces, en mi punto de vista, daría que todo, daría para que este año diga ser el campeón, no sé, ¿qué opinas tú al respecto? No, te digo la verdad que, mientras esté en esta linda institución, quiero alzar todas las copas, ¿no? Como digo, siempre, sea que juegue o no juegue, igual, uno como jugador, lo que anhela es quedar campeón, y, como te digo, por el bien del país, de tu familia, de la gente que te sigue, de los hinchas, que siempre están ahí apoyando, te digo la verdad que, si se da la oportunidad de quedar campeón en la Libertadores, lo vamos a festejar de la mejor manera, te digo la verdad, igual, si se da la oportunidad de quedar campeones de la Liga Pro, porque para eso estamos trabajando, para eso estamos apuntando, igual lo vamos a disfrutar, porque, qué mejor regalo que irte a Navidad, fin de año, a disfrutar con tu familia, siendo el campeón del Ecuador, el campeón de América, ¿no? Entonces, sería una linda experiencia. Claro, sí te entiendo, y, como estamos jugando a las dos copas, hay mucha gente que dice que, como Liga ya quedó campeón en la primera etapa, debería, como decir, dejar eso un poco a un lado, y enfocarse más en la Copa Libertadores, porque a la final dicen, no, ya estamos en la final, para que se van a sacar más la madre, pero, ¿cuál es el plan de ustedes? ¿Enfocarse un poco más en la Copa Libertadores que en el campeonato local, o ir por todo en las dos frentes, en las dos copas? Sí, sí, como te digo, creo que para muchos Liga ha sido el equipo que no ha hecho variantes, que no ha variado, por lo que se está dando, ¿no? Pero creo que es decisión de cuerpo técnico, ¿no? Tú sabes que tú, ahí como jugador, simplemente no puedes opinar, tienes que aceptar lo que ellos deciden, porque por algo son las fuertes mayores, ¿no? Las altas, en todo caso, te digo la verdad, nosotros trabajamos el día a día, enfocados que tenemos dos, todos los partidos son finales para nosotros, te digo la verdad, sea el campeonato local o la Copa Libertadores, perdón. Entonces, como te digo, no vamos a dar chance a nadie, creo que conociéndole ya un poco al profe, creo que el profe nos va a dar ventaja, va a jugar con la gente que ha venido jugando, si tiene que hacer cambios, lo hará, pero te digo la verdad, creo que va a seguir jugando con la misma gente que acabó de jugar la primera etapa, ¿no? Porque tú sabes que, como se dice el dicho, ¿no? Equipo ganador no se le topa, entonces yo creo que nos vamos a enfocar en los dos, en los dos torneos, ¿no? Y bueno, ojalá en verdad se ve lo de quedar campeones de la segunda etapa, pero si llegaría a haber una final, ¿contra quién te gustaría jugar esa final de la Liga Pro? La verdad que como se han venido dando las cosas, tú sabes que la primera etapa, no es que a veces los equipos no se enfocan, pero a veces es como que dices, no, hay dos etapas, vamos a ver qué nos sale, vamos a probar gente, y como te digo, ahora ganó Liga, y Liga está, no, tranquilo, porque sabes que si de aquí a mañana gana Barcelona, gana MLE, gana Independiente, y que hoy Proye está uno de los grandes, el mismo Católica, tú sabes que no va a ser una final fácil, entonces nosotros, te digo la verdad, estamos enfocados en trabajar todos los partidos de la misma manera, y si se da la oportunidad, quedar campeones directos, ¿no? Que sería lo más bonito, o sea, para el jugador, la hinchada de ley quiere que haya una final, haya fiesta, pero tú sabes que uno como jugador, la escoge la más fácil, no, si en este caso se nos da, de quedar otra vez, primero de una segunda etapa, alzaremos la copa, y listo, somos los campeones de la Liga Pro, claro, sí, y afirmar que son el equipo más... exactamente, entonces te digo la verdad, si se diera la oportunidad, creo que Independiente se merece una final, sí, por lo cerca que estuvieron, también, sí, creo que se merece, entonces sería bonito un Liga Independiente, una gran final, y sería una final de Reyes Internacionales, o sea, de ganadores internacionales, mira, parte de eso, así es, sí, sí, te entiendo, interesante, vamos a salirnos un poquito de lo que es Ecuador, y te voy a preguntar, Madrid o Barcelona? Barcelona. Ronaldo o Messi? Ronaldo. FIFA o PES? PES. PES también, ¿por qué no el FIFA, ya que la mayoría se va por FIFA? Por ejemplo, a mí, sí me gusta muchísimo, mil veces más el PES, pero a ti te pregunto, porque se les sabe ver, en las historias de Instagram, que están en una pantalla ahí, jugando entre compañeros FIFA, y así. Pero, te digo la verdad, el juego de, de PlayStation, no sé en qué le ven la diferencia, me dicen, ¿no?, que el FIFA es totalmente diferente, en cambio, yo les digo que no, que, que es lo mismo, porque tú sabes que prendes el juego y juegas, ¿no? Claro. Dicen que hay jugadas, movimientos, dicen que, que de afuera pateas un R2 y va al ángulo, entonces, la verdad, le veo el juego de Nintendo, te digo la verdad, para mí, me da igual jugar FIFA o PES, te digo la verdad, no soy tan bueno, pero, pero cuando juego, me trato de divertirme, porque tú sabes que eso te despreza bastante, trato de, a veces, jugar en familia, lo más importante, y cuando nos juntamos en el club, igual jugamos entre los compañeros, que a veces les gusta, tú sabes que hay otros que no les gusta eso, les gusta jugar baraja, o les gusta jugar otras cosas, ¿sí me entiendes? Ahí, habemos dos o tres compañeros que nos sentamos y, y jugamos apostando, qué sé yo, el, el desayuno, que sirva, o, o, o cualquier cosa, ¿sí me entiendes? Sí, 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 pero, más, más, soy apasionado al PES, ¿y cuando juegas al PES, escoges un tipo de juego específico, juegas solo partidos, escoges modo carrera, modo leyenda, modo copa, algo parecido? A veces me gusta jugar solo, o sea, partido, o a veces, para quizás aprender un poco más, copa, ¿no? Sí, tú sabes que ahí aprendes un poco más, sabes que, si pones en leyenda, es más duro, y así sucesivamente, entonces aprendes, porque, eso es lo, lo importante de eso, ¿no? Que, que te enseña mucho, tanto como, como ahí, como en lo personal, te hablo como futbolista. ¿Y cuál es el compañero con el que más te gusta jugar en, en play, o el más bueno, de, de liga? ¿Cuál es el, el que más te gusta? Te cuento que, te cuento que hubo, un partido que se enfrentó, Christian Cruz, el chavo, con Martínez Borja, y te cuento que gritaban, y asustaban a la gente, pero te cuento que estaban uno a uno, y, y recuerdo que el, el colombiano, lo ganó al último, y el colombiano, jugaba durísimo el play, Martín. Sí, sí se le sabe en las historias de, de Instagram, ahí sentado jugando el play, sí se le sabe. A ver, sí, él, él se amanece a veces, si por él fuera se amaneciera jugando play. ¿Y, cuál es el compañero que más te gusta jugar al play? Con Christian igual, con Martínez Borja. Para que haya un poquito más de picante, para, ahí le ganas apuestan algo. tú sabes que, a veces de lo que te han hecho, así derraparte, pintarte el pelo, hacerle buena cosa, ¿cuál es la apuesta más pesada que has perdido ahí en el club? No, no creo que la, la más, la más, la, cuando me tocó servir el desayuno, casi a la mayoría. Tú sabes que, siempre están ahí los patanes que se te ríen, y comienzan, no creo, o, te encaman cosas, ¿no? Como, futbolistas, ¿no? Que son, esa es para mí la, la anécdota más, más grande ahí en liga. Pero claro, todo eso en, en buen plan, en plan, molestarte, no ha pasado otro tipo de, plan, así otro tipo de cosas. No, no, te digo la verdad, todos somos muy respetuosos, todos nos respetamos, dentro y fuera de la cancha, creo que, como te digo, se refleja, se refleja, y se reflejó, ganando la primera etapa, ¿no? Un equipo muy unido, en todo sentido, ¿no? Y, y eso te ayuda, te ayuda en lo personal, y, y en, en, en lo futbolístico, ¿no? Claro, porque un equipo que, se conoce, y que, los jugadores no se llevan bien, que hay broncas, o ese, ese tipo de equipos, nunca le va bien, y digamos, ese no es el caso de Liga. Así es, tú sabes, como tú mismo acabas de decir, y, te cuento que sí, porque, yo he pasado por algunos equipos, no, no tan grandes, pero he pasado, y siempre ha habido jugadores, que, se pelean, hay roces, o hay uno que no le gusta, que le topen, y, y, cuando se da la casualidad, entendemos que el fútbol es fútbol, y hay de roces, y, y todo eso, y ahí no vas a pelear, pero, creo que, acá en Liga, se ha visto la unión, el sacrificio de cada uno, ¿no? El, el, el poder llevar, desde, desde el inicio, ¿no? y, como te digo, al final, al final está, está, lo más lindo, ¿no? Que es, el, el premio, ¿no? Claro, y, hablando de premios, ¿prefieres ganar la Copa América con tu selección, o la Copa Libertadores con el Club de Tus Amores? Bueno, es complicada. Porque, claro, el sueño de todos jugadores que le convoquen a selección, así sea para amistoso. Obviamente, pero, quiere que el equipo quede campeón. Claro, me la complica, pero, ahí te la dejo, reboteando. Bueno, ¿tú has estado en algún microciclo de selección? ¿Alguna vez ha estado cerca de ser convocado? ¿A la mayor? Sí, en el, recuerdo que en el 2011, me llamó Sicto Bisuete al, al sudamericano, al panamericano cubo en Brasil. Pero, como te digo, yo ahí era volante por fuera, y, no me quedé porque era muy chiquito. Tú sabes que, en ese entonces, les gustaba gente muy alta, grande, fuerte, entonces, yo era, era muy pequeño, y, y aparte de eso, era, recuerdo que era el sub-17, era, y yo tenía recién 15 años, entonces, por, por esas dos cosas, no se me dio la oportunidad de, de decir, estabas un paso adelante, pero al mismo tiempo, un paso atrás, un paso adelante, un paso atrás por la estatura, y todo. Y bueno, eso es. ¿Cuál es tu dibujo animado favorito? ¿Dibujo animado? Sí. Goku. ¿El Dragon Ball? Dragon Ball Z. ¿Y tu serie de Netflix, o cualquier dispositivo ahí, favorita, o novela, así, Betty la Fea, así, favorita que te guste ver muchísimo? Te cuento que me gusta ver muchísimo las películas de, de acción, no, no veo series, nada de eso, solo me gustan películas de acción. ¿Y tienes algún actor favorito, que veas en alguna portada de una película, y digas, porque está él, me la voy a ver? ¿Tienes algún actor favorito? Me gusta muchísimo Jean-Claude Van Damme. ¿Y tu película favorita de él? Peleador sin ley. ¿Quién es tu compañero de habitación? La verdad que he pasado, por mucho, ¿no? Al inicio, cuando hicimos la pretemporada, compañero era mi hermano, ¿no? Pero, bueno, se dio esto ya de la, la convocatoria, y recuerdo que al, al, después se me dio la oportunidad de concentrar con Jordi Alcibar, que es mi gran amigo igual, y hoy por hoy ando, estoy concentrando con Johan Julio. Y bueno, si no me equivoco, tu hermano estuvo en el Mundial de Polonia, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué te sientes por ese gran logro de algún familiar tuyo que igual está con los mismos objetivos tuyos? Yo creo que, como siempre le digo a él, la humildad uno nunca tiene que perder, ¿no? Dentro y fuera de donde tú estés. creo que, si bien es cierto, eso vino bien para todos nosotros, para la familia, ¿no? Tú sabes que, ir a la selección, quedar tercero del mundo, no, no se ve todos los días, ¿no? Y, no, feliz, feliz, como le dije, aquí todos contentos en la casa, porque se dio la oportunidad de que un familiar tuyo, en este caso mi hermano, quede tercero mejor del mundo, ¿no? Claro. Enhorabuena, bien por el país, bien por él, y bien por toda la familia, ¿no? Y, como le dije, desde ese entonces, lo subieron a primera en igu, y le dije que aproveche, que son oportunidades, que Dios te da, que el tren pasa solo una sola vez, y si tú no lo aprovechas, tú sabes que la cagaste, porque ya no va a haber dos ni tres, es hoy o nunca. Y con tu hermano, ¿se han puesto algún objetivo juntos? Por ejemplo, Johan y Anderson quedaron campeones juntos, de la Copa 2018, ¿se han puesto algún objetivo juntos? ¿Algo que dicen, quiero cumplir contigo, porque contigo fue desde pequeño, y algún tipo de ese objetivo que se habían puesto? ¿Algo que dicen? Sí, te cuento que lo más bonito del fútbol, si tienes hermano, es querer jugar con tu hermano, ¿no? Quedar campeón, sumar minutos, que si se da la oportunidad, que te concentren a la selección, lo máximo, ir cogiendo, cosechando paso a paso cosas importantes, ¿no? Como te digo, para el bien de personal y futbolístico, y la verdad te digo, es lo más bonito, porque en este caso, yo soy el hermano mayor de Miki, y entonces siempre estoy ahí apoyándole, ayudándole, porque tú sabes que, como te digo, todo jugador queremos jugar, ¿no? Pero lo más triste es cuando no tienes chance, no tienes minutos, o por ahí hay jugadores con más experiencia, es un poco complicado, y tú sabes que, como tú lo acabaste de decir antes, en Liga no juega cualquiera, no viene cualquiera, entonces, es trabajo día a día, y si te digo la verdad, si se me da algún dato la oportunidad, quisiera jugar con mi hermano, ¿no? Claro, y bueno, ¿alguna broma que recuerdes en alguna concentración? Recuerdo recién nomás, aquí en Liga, estábamos en la mesa comiendo, y recuerdo que, que yo estaba con el plato de sopa, ¿no? Y tú sabes que, que la sopa sale caliente, pues cuando te sirven o pasas a servir, y recuerdo en eso, yo agacho la cabeza, y me quería servir el, la cuchara de sopa, ¿no? Y recuerdo que estaba así, y cuando quería meterme en la boca, Nazareno me baja la mano, y me deja con la boca así abierta, así, quedo yo, entonces, es una de las, de las muchas, porque la verdad, eso te digo, es un equipo donde, donde hacen muchas bromas, donde la pasas bien, donde ríes, donde todos los días son distintos, porque, tú, tú no sabes con qué te van a salir, porque, porque, en este caso, yo soy nuevo, y ellos ya, ya son, ya tienen sus años, ahí en liga, ¿no? y creo que, a todos los nuevos, nos pasa esto, ¿no? Cuando, pasamos de equipo en equipo, y no conocemos a la gente, que salen a veces los, los más cascarrabias, ¿no? Claro. Pero no, lo bonito es que siempre, siempre todas las cosas que nos hacemos, es con, con respeto, ¿no? Y eso es lo importante. Eso sobre todo, claro. Y, el más bromista ahí del equipo, ¿quién puede ser? El que más moleste, así. Tengo, tengo dos, te digo la verdad, tengo dos, en este, en este año, tengo dos que son muy bromistas, conmigo, con mi hermano, el uno es el, el parcero Martínez, es, es un diablo, otro es el choclo, son los dos que siempre están ahí, sacándonos una sonrisa a nosotros, porque a veces tú sabes que todos los días no son los mismos, tú, tú a veces llegas un día bien, otro día mal, pero ellos siempre están ahí, tratando de hacerte una broma, para sacarte una sonrisa, y, y hacerte comenzar bien el día, ¿no? Y, como te digo, eso es importante, porque, porque te, te da ánimos, te da, te cambia totalmente el aire, te, te cambia totalmente la, la forma de pensar, de actuar, y, y, y chévere, chévere, porque, te cuento la verdad, eh, son muy grandes amigos, grandes futbolistas, son muy buenas personas, y, que uno, se les admira mucho, ¿no? porque tú sabes, son jugadores muy, ya, de, de mucha trayectoria, y que, y que te den, así eso, a veces esos, esos buenos días, imagínate, como que guau, ¿no? Claro, porque, que todo el equipo se ve bien, eso te da buena vibra, y la buena vibra te da, ganas de entrenar bien, ganas de jugar bien, y por eso se consiguen los resultados, que se están viendo ahorita, ¿no es cierto? ¿Y a ti te hicieron alguna, como eres nuevo en el día, te hicieron alguna novatada, al momento de llegar? No, al momento, pero pasaron unos días, unos días, o unas semanas, y, y recuerdo igual, estábamos en un entrenamiento, y se acabó el entrenamiento, y ya ves que, cuando se acaba el entrenamiento, a veces, unos nos quedamos ahí, en las gradas, otros se van, y así, en este caso, me pasa a mí, que, que me, me regalan el Gator, y, y recuerdo que, por ahí pasaba Choclo, y Nazareno, y, y a veces que, ahí te dan una vitamina, una fórmula, ¿ya? y, y recuerdo que, Nazareno coge, y le mezcla el, el Gator con la fórmula, y le, le agachan el piso, y, y le dice, y yo estaba sentado así, y pasa Choclo, y le dice, Choclo, ahora, y yo no sabía, que iban a hacer, cuando cogen, y, pa, saltan encima de la boteja, y toda el agua, me vino a la cara, me bailaron, o sea que, entre Martínez, Choclo, y Nazareno, son los molestosos, ¿cierto? Son, son una locura, esos muchachos, si, eso te digo, esos muchachos, son un peligro, y, bueno, el jugador más difícil, al que te hayas enfrentado, más difícil, en, hoy por hoy, en, en mi carrera, me, me tocó enfrentarme, a Latú Cordóñez, ¿no? eh, nacional, nacional, del fin, el otro año, ¿no? y, y tú sabes, un jugador, muy fuerte, muy potente, y, y a veces uno, piensa que, cuando se ve jugar por la tele, tú dices, qué facilito, es Marcale, ¿no? Claro. Pero otra cosa de ahí, recuerdo que, en la Atahualpa, yo fui a chocar, y me mandó a volar, como tres metros. Si yo no mal recuerdo, tú anotaste un gol, en el Capuel, contra Emelec, ¿verdad? No, le, le marqué aquí, en la Atahualpa, al, al Olmedo, y le marqué al Delfín, allá en Manta. Ah, perdón, estaba confundido. Entonces, ¿cuál ha sido el gol más importante, o el que más recuerdes, de tu, de tu carrera? Te digo la verdad, dentro de la carrera, inferiores, reserva, segunda, me quedo con, con lo más bonito, que es, hacer un gol en, en primera categoría, y, y sentirse ovacionado, por el público, tu familia, la gente que siempre te apoya, ¿no? Me quedo con el primer gol, que le hice a Olmedo, aquí en la Atahualpa, ¿no? Claro, y, ¿cómo, cómo sentiste ese gol? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste del hincha? ¿Qué te dijeron tus compañeros, el profe? No, la verdad que, como te digo, eh, ya, ya había tenido confianza, iba cogiendo, ganando partido, partido, y, y se me da la linda oportunidad, ese día, de, de marcar un, un gol, desde, casi, 29 metros, ¿no? y, y cuando, cuando se da ese bonito gol, no sabía qué hacer, no sabía dónde correr, eh, por, por, por minutos, por momentos, eh, pensaba en mi familia, pero ya ves que la familia siempre está afuera, eh, no sabía qué hacer, tuve, fui corriendo, le abracé al profe, y el profe me decía, gracias, y yo le decía, gracias, y tuve lo bonito del fútbol, que siempre hay un buen enemigo en, en todos los equipos, ¿no? Me acuerdo que, el manaba Rodríguez, el, el delantero de, de, de nacional, eh, me fue y me, me abrazó, y me dijo, dedícalo a Dios, porque, es la persona que siempre está guiando ahí tus pasos, ¿no? Siempre está ahí, cuidándote, entonces, nos agachamos, nos rincamos, y alzamos las manos de arriba, ¿no? eh, ovacionándole a Dios, y a la salida. Te fue bastante bien, y, ¿alguna cábala que tengas para que, cuando juegues, te vaya súper bien, o, o, te dé suerte? No, creo que, como te digo, eso, eso es ya, de cada quien, ¿no? Tú sabes que, hay, en el fútbol hay gente que, son muy religiosos, son cristianos, en, en mi caso, te digo la verdad, solo, solo digo, que, que Dios, que, que a lo que entre, que, que me salgan las cosas de la mejor manera, y, por el bien mío, de mi familia, y para seguir creciendo, ¿no? La verdad, siempre uno, tiene que ser agradecido, con Dios y tu familia, porque son los únicos, que están, en esos momentos, ¿no? Claro, y este año, cuando entraste con Católica, ¿cómo te sentiste? en Casablanca. Sí, sí, te cuento que, fueron unos, diez minutos del segundo tiempo, los últimos, ¿no? Que, cuando el profe me llama, y me dice, Arce, ¿va de entrar? Qué chévere, o sea, debutar en el equipo, que, de tus amores, que siempre soñaste en jugar, y, encontrar un equipo, que tú sabes, que siempre está ahí, tratando de pelear, en los primeros puestos, ¿no? Un rival muy fuerte, y, nada, feliz, feliz, porque se me dio la, la oportunidad, de, de jugar en, en Casablanca, un estadio muy, reconocido, por todo el, los equipos de América, y, donde se ha disputado, muchas finales, y tú sabes, que te queda, esa, esa vibra, ¿no? Claro, y, pues, ese, ese partido hubiera sido, mucho más lindo, si hubiera habido al público, ¿verdad? Yo quiero saber, cómo es, para, desde los ojos de un futbolista, el fútbol sin público, porque ya se le ha preguntado, directivos, yo ya he ido a un partido, como, acreditado, a, sin fútbol, pero, cada persona, no lo siente de diferente manera, yo quiero saber, cómo lo sientes tú, el tener un partido, así en público, cuando tú ya estás acostumbrado, siquiera, a 5 mil personas, pero, ya, ahora, nada, quiero saber, cómo lo sientes tú, y cómo lo siente el equipo. Sí, como te digo, lastimosamente, no, no, no esperábamos de esto, ¿no? Creo que a todos, nos pegó muy duro, que hablo desde, la familia, uno personalmente, y en lo, futbolísticamente, triste, triste, porque tú sabes que, lo más lindo, como un jugador, es, jugar contra un equipo, y que llene el estadio, la hinchada, y que te aliente, que, que te presione, que te grite, que te despierte, entonces, a mi manera de, de ver, y, y de pensar, creo que, es muy importante, que, que siempre, los equipos, jueguen con su hinchada, ¿no? Porque tú sabes que, necesitas, necesitas ese, ese empuje, esa garra, ese sentimiento, que, que tiene cada hinchada, de, de, de todos los países, de, de aquí de Ecuador, ¿no? Entonces, lo más bonito, esperemos que ya pase esto, y, y ver el estadio lleno de, de corazones blancos, ¿no? Sí, sí te entiendo, ojalá, porque uno también, como he dicho, también ya, espera volver, tal vez, también relacionarse un poco, con los jugadores, y, bueno, el, ¿cuál es tu objetivo, con Liga? Desde que llegaste, ¿qué es lo que te planteaste? Dijiste, yo voy a quedar campeón de esto, quiero quedar mejor jugador, ¿cuál es tu objetivo en Liga? Sí, como te digo, objetivos muy claros, desde el inicio, ¿no? Creo que, uno, cuando se llega a un equipo grande, siempre es, a tratar de, de ganar, todo lo, todo lo que se pueda, ¿no? En este, en este caso, se me dio, el primer campeonato, que es la Supercopa, esperemos que, que se nos dé, el próximo, campeonato, que sea la Liga Pro, y, y, como te digo, en un futuro, quedar campeón de la Libertadores, que sería lo, lo más sensacional, como jugador, ¿no? Te quedaría un bonito recuerdo, porque, tú sabes, como te digo, uno nunca sabe, hasta cuándo va, va a estar en, en este lindo equipo, ¿no? Tú sabes que, hay cosas, y uno como jugador, a veces nosotros, cuando no jugamos, nos sentimos menos que, que, que todos, ¿no? y, nada, espero que, que, si algún gato se me da la oportunidad, tratar de, de ayudar al equipo, y poner el granito de arena, que siempre se dice, ¿no? Para que el equipo vaya bien, y logre, todas, todas, las, las, las metas, ¿no? En este caso, tú sabes que a los hinchas, como hincha, ¿qué quieres de tu equipo? Que quede campeón, que, que te va y te, te refriegue la copa, que te alce, que diga campeón, entonces, te hablo también como hincha, y te hablo como jugador, ¿no? Esperemos que, que de, que este año sea, un año lleno de bendiciones, para, para la liga, ¿no? Y, como te digo, lo más bonito, sería, irse el fin de año, navidad, con, con los trofeos, ¿no? Con las coronas. Sí, sí, te entiendo, y pues, también sería un campeonato bonito, porque como hemos dicho en este video, es un equipo demasiado unido, y eso, como que, daría un punto de satisfacción más, y, bueno, hablando de esto, ¿cuál es el mejor amigo que te ha dado el fútbol? Sí, sí, creo que en el fútbol, como te digo, creo que todos los jugadores, pasamos por, por grandes instituciones, y tú sabes que, no es un amigo, son muchos, porque el fútbol te deja muchos amigos, muchas enseñanzas, ¿no? Pero, tengo una bonita relación, en el medio del fútbol, con, con el Manábal Rodríguez, el delanteo del nacional, creo que con él, siempre, desde que jugábamos en segunda categoría, siempre fuimos grandes amigos, ¿no? y lo más importante, fiel, ¿no? Claro, ir de abajo, hasta un club de primera, que, es caracterizado, como ser igual, de los grandes del Ecuador, sí, sí, te entiendo, debe ser demasiado bonito, jugar con una amistad, así. Y, bueno, si no hubieras sido jugador, ¿a qué te hubieras dedicado? Creo que, si no hubiese sido jugador, ahorita estuviera trabajando, por ahí, en cualquier lado, y, y por ahí, con, con la escuelita de fútbol, que siempre, nos ha gustado, desde, desde pequeño, ¿no? Que, eso nos inculcó nuestro padre, ¿no? Creo que, es un trabajo, una, linda, linda enseñanza, para, para todos los, los chicos, ¿no? Entonces, me hubiese quedado trabajando, con, con mi escuelita de fútbol, y, y por ahí, no sé, algún otro trabajo, que, que me hubiese salido por ahí, ¿no? ¿Y qué, qué trabajo te hubiera gustado tener? ¿Qué profesión te hubiera gustado seguir? Te cuento que nosotros, en mi familia, somos muy metidos, en, en esto del fútbol, nos, nos encanta, ¿no? De hecho, tenemos algunos equipos, barriales, ¿no? Y, la verdad, que me hubiese encantado, ser director técnico, de algún equipo, ¿no? Claro, y, cuando ya, se ve tu retiro, ¿vas a, ir por el camino, de director técnico? Sí, 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 como te digo, creo que eso es lo que a uno más le gusta, ¿no? Si no pudiste, por ahí, hacer las cosas bien como jugador, tienes que tratar de, de, de cerrar tu, tu vida, tu, tu futuro, con, con lo que más te gusta, ¿no? Y creo que sí, que seguir esos, esos pasos, esos caminos, ¿no? por, por ser el director técnico, de algún equipo, ¿no? Claro, sí, sí, te entiendo. ¿Con qué jugador histórico, te gustaría jugar? Histórico. Me gustaría jugar con Robinho. Y algún equipo que sea tu, tu luna, tu mayor expectativa, en el equipo que más te gustaría llegar a jugar, en tu carrera. Te digo, la verdad, uno como jugador, quiere jugar, hoy por hoy, en los equipos más grandes, ¿no? Como el del Barça, el Real, pero yo como, como te digo, como hincha que soy, del Barça, quisiera tener eso, ese sueño, ¿no? Esa anécdota muy grande, y ir a jugar en el Barcelona de España, ¿no? Claro, en verdad, ojalá se ve, ir a un equipo allá, y que descubran, y dar el gran salto. Claro, ojalá. ¿Qué le dirías a tu yo, de hace 15 años? Perdón, no te escuché esa. ¿Qué le dirías a tu yo, de hace 15 años? A mi yo, de 15 años. De hace 15 años, ¿qué le dirías? Si lo tuvieras ahí enfrente, quisieras decirle algo, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a tu yo, el esfuerzo que ha logrado de todo la vida, o sea, tantas humillaciones, y ahora estás ya en una nueva etapa de vida, y continuar con lo que eres, ¿no? Sí, que nunca se rinda, que nunca lo debe de sí mismo, porque se vienen cosas buenas, en verdad. en fin, en fin, exactamente. Y bueno, ya, para finalizar esta bonita entrevista, que la verdad, me ha pasado bastante bien, ¿qué le dirías ahora, qué mensaje le darías al, al hincha de liga, y al hincha del fútbol, en estos momentos? Yo creo que, como te digo, como hoy, primero era hincha, y ahora como jugador, le dejo un bonito mensaje, a toda la hinchada de liga, ¿no? A todos los albos, nada, que siempre sean fieles a liga, que siempre estén alentando, y nada, que liga siempre va a estar peleando, cosas muy importantes, por el bien de ustedes, de la institución, y de todos los jugadores, ¿no? Y que siempre estén ahí, al 100%, si algún jugador, algún rato, le va mal, que le aplaudan, y le alienten, y le den esos ánimos, ¿no? Porque tú sabes, como te digo, a veces, todos los partidos no son los mismos, y a veces, te hablo como jugador, no juegas de la mejor manera, como vos quieres, o como el hincha quiere, ¿no? Pero ahí es cuando, tiene que salir, el hincha, y ayudarle, ¿no? Porque tú sabes que, que uno es fiel al equipo, uno hace las cosas, primero por, por bien de, de la institución, y de la, de la hinchada, ¿no? Porque tú sabes que, una gran institución, sin la hinchada, no, no camina. Entonces, nada, feliz, feliz por eso, y, este gran mensaje, les dejo a todos los hinchas de Alba. Claro, igualmente, estuvo muy bonito, muy bonito el mensaje, toda la experiencia, que me escuchaste aquí, para que, el hincha te conozca un poquito más. Quiero agradecerte, por aceptar la invitación a mi canal, la he pasado muy bien, los hinchas del día han conocido, acerca de ti, y, bueno, en verdad, gracias por aceptar la invitación, espero que tengas una buena carrera, que te vaya, muy, muy demasiado bien, y que se cumplan todas tus expectativas. A ver, mi hermano, no hay ningún problema. Vale. He agradecido igual contigo, por, por esta pequeña entrevista, fue muy, muy grato de mi, de mi parte, de hablar contigo, lo que más nos gusta, ¿no? Que, que es del fútbol, y lo más importante, hablar del equipo, de, de tus amores, ¿no? Claro. Y, bueno, a toda la hinchada, a toda la gente que nos ve, muchísimas gracias por estar aquí, recuerden darle like, suscribirse, y activar la campanita de notificaciones, acá abajo les dejaré mis redes, y las redes de Luis, para que les vayan a seguir, gracias por ver el video, nos veremos en una próxima, esto fue, y chau.